Lo que cada vez va en aumento es esa industria tan fascinante, industria secundaria del narcotráfico, que se dedica a caletear coches, a preparar coches para esconder todo tipo de cosas. En este coche que están viendo aquí se han encontrado 120.000 euros. Ahí está, lo ha encontrado la policía de Málaga. Parece que están en el maletero sin más, ¿no? Bueno, pues no. Fíjense bien todo lo que hay que hacer para abrir ese escondrijo. Arrancamos el vehículo. Pulsamos el botón de aquí, que se activa, se enciende. Cogemos este mando, que es ajeno al vehículo. Pulsamos este botón. Pulsamos este botón y hemos desbloqueado el sistema de cierre. Ríete tú de las caletas. Ríete de las caletas. Es del inspector Gatche, o sea, me he quedado alucinada. Pues esta industria secundaria, que ya hay gente que solo se dedica al caleteo de coches, claro, va en aumento, porque los malos necesitan cada vez más ese tipo de clientes. Pero vamos, que hay que hacer un máster en ingeniería mecánica para descubrir esto, ¿eh? Bueno, pues el próximo que descubramos se lo contaremos aquí, seguro que sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!